Muy buenos días, nos encontramos con Adiel Cañita Aén, linete del emplear Chilu City, para la versión 93, que ha sido presidente de la república. Ante todo, muy buenos días Adiel, bienvenido a tu patria, Panamá, que te dio no sé. ¿Cómo se encuentra Adiel Aén? Bueno, primeramente un saludo a toda la gente de Tilando Alínea 507. Bueno, yo estoy bien, gracias a Dios. Regresé hace como un mes y algo. Ya tengo dos semanas trabajando y bueno, estamos bien, estamos aquí. Adiel, ¿de qué manera aparecen de tus fanaticadas? Nada más y nada menos montando en el clásico presidente de la república, Chilu City. Un ejemplar que tiene un alto performance para esta carrera. Ha sido bien llevado por su entrenador y propietario, señor Pedro Acárraga. Ha podido trabajar a Chilu City en servicios maternales. ¿Cómo está el caballo? Bueno, primeramente gracias al señor Pedro Acárraga por darme la oportunidad de montar ese caballo, ya que todo yo anhelo montar el clásico presidente de la república, que es el clásico mejor de aquí de la república. Y bueno, ese caballo se me presentó la oportunidad de la nada. Corría bien y me dice que hay chance de montar ese caballo en el clásico y pues no desaproveché esa oportunidad porque es una oportunidad que no se le brinda a todo el mundo. Chilu City viene de perder a nariz en el clásico dedicado, el último clásico que corrió Chilu City contra Bravo Ignacio, el favorito de la carrera, ¿no? Según la gabela del hipódromo, es el favorito de la carrera. Y el último evento, el caballo no lució bien. ¿Ha estudiado a Chilu City en sus carreras? Bueno, lo que yo he podido ver las carreras de él, ha sido un caballo que en la distancia me ha vuelto muy bien. Las mejores carreras creo que él han sido en la distancia. He visto un par de carreras, el caballo no lo he podido trabajar porque es un caballo que lo trabaja Frank, me dice que el caballo está bien. Bueno, yo espero adaptarme al caballo, ya que es la primera vez que lo monto y pues espero adaptarme bien al caballo y que él se adapte a mí, que es lo principal, pues. O sea, adaptarte al caballo. Dos presidentes de la república tienen a Diela en su carrera. Tienen la oportunidad de conquistar una tercera, un tercer presidente. ¿Te ilusiona eso, a Diela? Bueno, Dios primero, así va a ser. El que no tiene chance es el que no corre. Así, ahí vieron el Kintoki Derby. Así es, entonces, pues nosotros vamos, Dios primero, lo que Dios quiera. Adiel, para que te despidas y le hagas una invitación a todas las fanáticas de Tirando Línea 507. Y el que no es hípico también, venga en familia y asistan a este magno evento. Bueno, sí que venga el día sábado 4 a presenciar una bonita carrera, ya que es una carrera pareja. No hay un campeón que sobresalga como los tiempos anteriores, que salve a poco estelo. O sea, para mí la carrera está pareja. Cualquiera puede ganar. Este fue Adiel Cañita En. Hablo para los lentes y micrófonos de Tirado Línea 507. La nueva alternativa hípica. Ten pendiente a nuestras redes sociales. Saludos, mi gente. Adiel Cañita En.